La alcaldía ha informado que 100 funcionarios municipales fueron heridos durante los enfrentamientos con los comerciantes. Uno de ellos ha perdido un ojo. Olvis Sneider Medeiros, de 25 años, es uno de los 100 funcionarios del municipio heridos durante enfrentamientos con los comerciantes del Mercado La Ramada. Él tuvo una pérdida total del lobo ocular y esta mañana ha sido operado en la clínica oftalmológica del doctor Rafael Molina. Con el diagnóstico, probablemente, de que no se trataba de un cohete, de un petardo, ni de un puñete, ni de un palazo, sino probablemente de un objeto que fue tirado por una onda. Este joven, según información del asesor de salud de la alcaldía, es el que mayor gravedad reviste. Tenemos aproximadamente 100 personas que salieron heridas, ya sea por politraumatismo, por intoxicaciones, quemados de cohete. Pero el de gravedad solamente es el, bueno, el colega Olvis Sneider Medeiros, que es el que ha tenido el problema en el ojo. En aproximadamente unos 45, 50 días, nuevamente va a ser sometido a otra cirugía para poder establecerle y ponerle una prótesis para que quede un ojo relativamente normal. El asesor asegura que el municipio y autoridades como el alcalde y la presidente del consejo municipal asumen los gastos médicos. Nosotros, como gobierno municipal, hemos estado prestándole la ayuda necesaria y corriendo con todos los gastos que se han suscitado en el transcurso de ayer y de hoy día. A pesar de lo violento de estos enfrentamientos, no se ha podido lograr el desalojo de parte de los comerciantes asentados en las calles de La Ramada. Gracias. Gracias.